Mujer preparada, capacitada, chelida mejía, chelida mejía Mujer capacitada y preparada, chelida mejía, chelida mejía Preparada, capacitada, 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 chelida Mejía Preparada, chelida Mejía, sinónimo de preparación, de capacidad Voy a aprovechar estos 10 minutos para hacerte saber con el silencio que merece la banda Voy a aprovechar estos 10 minutos para hacerte saber que se te respeta Buenas noches, para mí es más que un placer estar con uno de los Decanos de los medios de comunicación Esto es por un alante No me tengo, pero es la verdad, no me coiba Para mí es un placer enorme ser entrevistada por una persona como tú Por un comunicador como tú Yo te vi en una entrevista con mi hijo Santiago Te vi en una entrevista en... ¿En el mañanero con Bolli? Ahí estoy yo también ¿Pero con Bolli? Con Robert Sánchez ¿En Torrillo? ¿Cómo es la cosa esa? ¿Usted está aquí o está allá? Estaba aquí en Santiago la semana pasada, estuve con Wilson Suey ¿Estaba con Wilson Suey? ¿En una entrevista? Ok, está bien, no hay problema ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien de estar aquí Ok, ¿cómo te sientes profesionalmente? Muy bien, pienso que avanzando, es lo más importante, avanzar Yo entiendo que la preparación que tú tienes Y la consagración que tú tienes, tú estás perdiendo tiempo Ay, señora pensión cachicha, yo estoy mala Suerte que trae un lazo para ahorcarme aquí mismo No, no, porque es que tú tienes que hacer más cosas Sí, pero tú sabes que he tenido una buena oportunidad dentro del programa Los Dueños del Circo Me han permitido desarrollarme y me siento estable con los muchachos hasta el momento También estoy en Sábado Extraordinario, que es un programa a todos los... Tú tampoco estás haciendo nada Yo voy a beber agua, yo estoy mala Bebe tu poco, Diego Tú estás como la mujer que va con un hombre A una cabaña y el hombre se le sube la presión A nada fuiste Pero ¿qué es la diferencia que tú tienes con los dueños del circo? Yo tengo diferencia Pero yo estoy perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque uno debe ser comunicadora ¿Y qué debo de ser? Debes que hacer el trabajo de comunicadora de lo que tú eres Pero lo que hacemos los dueños del circo es una forma de hacer periodismo Es una forma Un poco dura, un poco intolerante para muchos, pero... Tú sabes que este trabajo... Pero sí Este trabajo es eterno, este trabajo es cada una perpetua Sí Tú tienes que seguir siempre este trabajo Es correcto ¿Tú querés que eso aguante dos años más? Vamos a ver, acuérdate que siempre... Cuando se le acabe ya la gente, ¿con quién sopea el viso? ¿De qué van a hablar? Acuérdate que es un espacio que tiene más de 16 años en el aire Vamos a esperar siempre... Ya va por las 4 de la tarde Eso significa que va para el piso Tú sabes que es el público quien decide Si te quedas o te vas Pero está bien, ¿te sientes bien? Sí, me siento estable Oye, ¿es lo que te gusta hacer? Sí, tú sabes que uno tiene que siempre estar preparado para hacer diferentes papeles Dentro de los medios de comunicación y no limitarse a una sola cosa Y en sábado extraordinario, ¿qué tú haces? Tengo una sección también ¿De chisme también? Ah, claro Coco, tú eres como intolerable a ese tipo de cosas No, 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 es que tú eres comunicadora Sí, eso es parte de la comunicación, eso es parte del periodismo Por una pregunta Estos tines y diretes que yo escucho en estos días ¿Es un montaje o eso es cierto? No, 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 Coco Y tú más que nadie que tiene muchos años en los medios Saben que cuando sacas la cabeza tienden a tirarte a matar O sea que han sido ciertos Han sido ciertos ¿Y eso no te molesta? Bastante He tenido que respirar, tener paciencia, tratar de mantener la cordura Pero sí molesta mucho Bastante ¿El enlace y desenlace que se vive con amigas? Prácticamente O compañeras de trabajo En estos días pude vivir también porque uno tiene que verlo todo Obviamente ¿Cómo le llaman a una amiga que está en los dueños del circo ahora? Nancy Nancy, Nancy Presentadora, ¿no? También Estuvo los dueños del circo y ahora está Pero desde... ¿Tú eres periodista? No No es periodista Pues yo nunca he visto una gente que no sea médico Ejeciendo papeles de médico En el medio tú sabes que hay muchas personas así Gente que están en desaforo Que no, que nunca han estudiado No se han preparado Y ocupan un lugar Que yo estoy en desacuerdo porque hay muchos profesionales Que quisieran tener la oportunidad y no la tienen ¿Por qué te faltan el respeto en el programa que tú estás? O sea, en tu casa, ¿cómo te puede faltar el respeto? Sí, lo que pasa es, Coco, Cocodrilo Que hay personas... Papi, hay personas que pretenden ¿A mí por el viejo? No, no, para mí Hacer carrera en base a un escándalo de hoy y ahora Y no en base a preparación Muy bien Entonces vienen y crean estas polémicas, estos shows Pensando que con eso van a permanecer Y están aportando algo Muy bien ¿Tú crees que esa corriente dura mucho? No, para nada Porque los medios de comunicación Aparte de entretener, tú tienes que aportar Acuérdate que tú te conviertes en ejemplo a seguir Y si no tienes nada en la cabeza No tienes nada que aportar Ese mismo público te va a desechar como un vaso fompa Para la basura Muy bien, ¿tú sabes algo? Sí Lo que yo conozco que se sembró en ti No es lo que yo estoy viendo ahora Sí Y eso me desagrada Entendiendo, porque me conoces y conoces mi familia Entonces Lo que sufre gente que te sembró Sí Y yo lo sufro también Sí ¿Qué te dice tu papá? Imagínate, tú sabes que mi papá es una persona con experiencia Que no ha hecho carrera en base a lo que está mirando ahora Es un poco chocante para él Es un poco chocante ver todo esto Lo adoro, lo amo, es mi patrón a seguir Y si tú amas a tu papá ¿Qué es tu patrón a seguir? Claro Yo no sabes lo que estás diciendo Claro que sí Lo que pasa es que también uno tiene que ser parte de los nuevos tiempos El público demanda de otras cosas Tú estás hablando de un ser humano Óyeme bien Tú estás hablando de un ser humano La gente se ha equivocado conmigo Pero cuando yo era locutor Que ya yo soy un boca burro Cuando yo era locutor decía que yo era de los cinco mejores del país No, lo sigues siendo No, no Comunicador No, no Comunicador Y déjame decirte De esos cinco mejores del país Ninguno son más mejores que tu papá Entonces lo que tu papá hizo Tú lo estás afrodando Te voy a explicar algo Cocodrilo Hay algo que está pasando en la sociedad dominicana Y que se está saliendo de las manos Y es que el público Está demandando ese tipo de comunicación Ahora mismo Ese público no está consumiendo calidad Está consumiendo sensacionalismo Hoy en día da pena Que profesionales No estén en los medios Porque el público no está consumiendo el profesionalismo en sí El sensacionalismo El sensacionalismo Está envuelto en gente con una capacidad mediocre Y tú no eres mediocre No, para nada Para nada Pero tú sabes que estoy en un programa donde tengo que desdoblarme y ser un personaje Perfecto Esta entrevista yo no debí de hacerla ¿Por qué? Porque esta entrevista no está acorde con lo que yo pienso de ti Sí, yo entiendo Y yo sé que me lo ha manifestado de manera privada Que no te gusta, que no te agrada Ni tan privada Que tú no has querido que sea privada Me has manifestado que no te gusta El tipo de trabajo que actualmente estoy realizando Y te doy toda la razón Porque los tiempos han cambiado ¿Tú te llevas consejos? Sí, claro ¿Te gustaría escuchar un consejo? Claro, me voy a acomodar y todo Mira ese monitor Saludos a mi hermano Coco Te tengo ahí presente a ti, a mi hija Yelida Una mujer hermosa Y de mucha disciplina Muy inteligente Y ha escogido el trabajo que tenemos nosotros Que es el de la comunicación Un trabajo muy riesgoso Y donde se necesita mucha entrega Mucho trabajo Y ella es una mujer incesante Trabajadora Y dispuesta a lograr el éxito en esta carrera Pues hay que felicitarla Yo le felicito Me siento muy orgulloso de ella Y muchas gracias por esta entrevista que tú le haces Muchísimas gracias Mi saludo y mi cariño para ti también Nelson Javier Cocodrino ¿Se lo trae ella? Sí De él aprendí a trabajar mucho Y a insistir y perseverar Que ahí radica mucho el éxito En cualquier ámbito que te desenvuelvas Un compromiso contigo mami Sí Cuando te vuelvo a entrevistar Quiero hablar con la comunicadora ¿Te parece? Perfecto Te quiero Y yo a ti Coco Gracias Gracias a ti por tenerme en tu programa Y por entrevistarme Un placer enorme Te quiero mucho Yo a ti Ok Ok Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti